muy buenas a todos y a todas aquí duele m como siempre y hoy os traigo en mi abro cajas un juego realmente especial y que todos estábamos deseando y yo pues también especialmente uncharted 4 el desenlace del ladrón esta vez traigo la edición libertalia voy a abrir la caja de esta edición de coleccionista así que vamos allá de acuerdo y aquí está lo primero que vemos en esta edición de coleccionista es la caja metálica es una edición limitada vale ahí puedes verla bien detrás viene la numeración esto es limitado a continuación tenéis el libro de arte de tapadura de 48 páginas aquí cabe destacar como siempre el arte de naughty dog todo el trabajo que conlleva esta saga todo el trabajo que lleva este juego con las ilustraciones como podéis ver de los personajes sus esposos ahí veis también no solo arte conceptual sino también arte de cgi también de los personajes diferentes emplazamientos del juego que la verdad que algo también que me ha gustado mucho uncharted 4 es que tiene bastantes localizaciones así que eso es algo muy positivo ah 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 continuamos y como nos aquí en el plato fuerte de esta edición libertalia que aunque se me está haciendo de rogar vamos a ver si lo logramos con mucha delicadeza porque esto pues a veces cuesta un poco Está claro que la figura de Nathan Drake de 30 centímetros de Gentle Giant Con un nivel de detalle bastante grande Puede justificarnos la compra Podéis apreciar como estoy ya extrayendo de la caja La figura de Nate O sea, la figura de Nathan Drake El protagonista no solo de este juego Sino de toda la saga Uncharted Cabe destacar que esta figura es una figura de 30 centímetros Por eso es el volumen de la caja Porque realmente por lo que trae podría ser más pequeña Pero es la figura y el embalaje de la misma Lo que realmente hace que la caja sea más grande Una figura bastante detallada de Nathan Drake Que pertenece a esta edición Libertalia La figura de Nathan Drake Ahora lo que sí también me gustaría mostraros Obviamente que es parte también de este abrocaja Es el desprecintar la caja Vamos a proceder Quitamos con mucho cuidado Bueno, con el cuidado que se puede Que esta vez no ha salido del todo bien Pero bueno Quitamos el precinto plástico Y vamos a proceder Vamos a proceder precisamente A mostraros el nivel de detalle de la caja Dentro de la caja encontramos No solo estas pegatinas que ya es tradición en The Naughty Dog Estas pegatinas Sino además obviamente el disco del juego El Blu-ray de Uncharted 4 Para concluir este abrocajas A destacar que Uncharted 4 El desenlace del ladrón En su edición coleccionista Trae consigo Un código que viene dentro de esta edición Libertalia La cual trae Exclusivo contenido Para el multijugador Espero que hayáis disfrutado de este unboxing Y que os haya gustado bastante Nos vemos en el próximo Que no será muy tarde Adiós